Bárbara Mori, es una actriz de cine y televisión uruguaya mexicana, famosa por interpretar la famosa Rubik en la novela del mismo nombre. Su biografía a continuación, nace el 2 de febrero de 1978 en Montevideo, Uruguay, educada en centro de educación artística. A los 3 años de edad se divorciaron sus padres, pasó su infancia viajando entre México y Uruguay. A los 12 años de edad se trasladó a la Ciudad de México con su padre y hermanos, para así vivir y establecerse definitivamente. A la edad de 14 años, mientras ayudaba en la pizzería de su padre, llamada la Norla en México, conoce al diseñador Marcos y trabajó por algunos años como modelo. Luego trabajó también en un restaurante japonés. Hizo estudios de actuación en el CEA, Televisa, pero no los concluyó. Para el año 1996 empezó a estudiar en el Centro de Estudios de Formación Actoral de TV Azteca. Su primer melodrama fue Trick Track. En 1997 salta la fama al hacer el papel de Mónica en la telenovela Mirada de Mujer. En 2004 firma un contrato en Televisa y hace la telenovela Rubí, donde encarna a la misma y se hace aún más conocida. Firma su primera película en el año 2005, titulada La Mujer de mi hermano, filmada en Chile. En el año 2016 regresa al cine con la película Treintona, Soltera y Fantástica. Este mismo año se convierte en abuela tras el nacimiento de su nieta. Tuvo un hijo con Sergio Mayer Mori. Nacido en el año 1998. Estuvo casada con Kenneth Wright Sigmund, del 2016 al 2017. Filmografía. 1996. Trick Track. 1997. Al Norte del Corazón. Mirada de Mujer. 1998. Azul Tequila. 1999. Me muero por ti. 2001. Amores. Querer con alevosía. 2002. Súbete a mi moto. 2003. Mirada de Mujer. El regreso. Amor descarado. 2004. Rubí. 2005. La Mujer de mi hermano. 2006. Pretendiendo. 2007. Por siempre. 2008. Violanchelo. 2009. Quites. 2011. Viento en contra. 2014. Cantinflas. Dos lunas. Alicia en el país de María. 2016. Treintonas, soltera y fantástica. 2017. Operación Concha. 2018. El complot mongol. 2020. Todo lo invisible. 2021. Tú eres mi problema. La negociadora. Gracias y hasta la próxima.